Nuestros supermercados que están a un paso de acá de nosotros, nuestros negocios, sacar todos los carteles de nuestros negocios porque están sacando nuestras casas, negocios, y tenemos que protegernos nosotros de una u otra manera. Yo mismo les preguntaba a ustedes si ustedes tienen un almacén y me dijeron sí, pero no te vamos a decir todo. No, no lo podemos porque sacamos todos los letreros de todos los negocios, no podemos decir el lugar ni dónde están, porque los pueden venir a saquearlo. Y nosotros después nos vamos a tener para ir a comprar, no sé, una verdurita. Y delante pasaron dos niños avisando que estaban saqueando las casas. Entonces, a mí me da miedo porque tengo un niño que era mágico y ahora lo tengo enfermo ahí. No, no, estoy dando. No, 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 no. No, 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 no